Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y dos veintiséis, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves veintiuno de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos a resultado de Cafeterito Noche, vamos con el número ganador, cuatro, nueve, nueve, tres. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número cuatro, nueve, nueve, tres, cuarenta y nueve, noventa y tres, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Marulanda y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.